En el mundo existen profesores, maestras, docentes, pedagogos, instructoras... Todos son educadores, pero solo algunos son revolucionarios, porque mientras todos educan, muchos entienden que es la educación la que necesita reeducarse. Mientras unos dan sus clases de siempre, otros miran más allá y comprenden que el mundo está cambiando. Mientras que todos quieren cambiar el mundo, algunos ya lo están haciendo. Llega Santillana Lab y su iniciativa Educadores por el Mundo. Te llevaremos por un recorrido donde conocerás todas aquellas iniciativas que utilizan nuevos métodos de aprendizaje, experiencias, nuevas sensibilidades y nuevas esperanzas. Un nuevo espacio con el que Santillana Lab quiere dar a conocer a los educadores e instituciones que ya están haciendo posible el próximo gran cambio que la educación necesita. Un proyecto que empieza hoy y te lleva a la educación del futuro. Santillana Lab, un espacio virtual creado por Santillana.